...arroba hora 20 de la red, sus comentarios de este tema, de todos los que hemos tocado en el programa. Y nos vamos a comunicar ahora con la unidad móvil de hora 20 a cargo de Francisco Sanfurgo. Él no fue hasta allá en bicicleta, pero tiene que ver con las bicicletas, ¿o no? Pancho, ¿cómo estás? Sí, hola muchachos, ¿cómo estás? Tengo bicicleta en todo caso, pero no, esta vez no vine en bicicleta hasta Plaza Italia, donde, y voy a pedir que la cámara se vuelta para que ustedes vean de qué se trata esto. Mira, usualmente son entre 5.000 y 8.000 ciclistas que se juntan el primer martes de cada mes en estas cicletadas que son organizadas por las distintas organizaciones de ciclistas de la capital, pero que también participan de todo nuestro país. El movimiento Furioso Ciclistas, Macleta, que es un movimiento de mujeres arriba de la bicicleta, el movimiento arriba de la chancha, en fin, hay distintos movimientos que participan de esto. Todo, mira, toda esa cantidad de gente que ustedes ven, la punta, la punta de toda esta columna partió hace 15 minutos y todavía hay gente que no puede seguir avanzando para que vean lo largo que es. Nosotros estamos hoy, bueno, y la unidad de operativa de control de tránsito puede mostrar también la cantidad de gente que participa de esto. La mayoría ya se fue y nosotros nos quedamos un ratito con César Garrido, que es el vocero del movimiento Furioso Ciclista, para que nos cuente, porque particularmente hoy esto tiene varias intenciones más que la que tiene todos los primeros martes de cada mes. Sí, hoy día tenemos la suerte de habernos coordinado con una agrupación que se llama Ciclistas por Valparaíso para juntar ayudas, estamos juntando cooperación, ellos están juntando cooperación para los damnificados de Valparaíso y además en paralelo estamos justamente yendo a la Comuna de la Florida para conocer la propuesta que la municipalidad tiene para hacer de la Florida una comuna con calles más seguras. Así que vamos para allá, la caravana es grande, como bien dijiste, la punta partida ya más de 15 minutos y todavía deben quedar unos 400 ciclistas acá en la Plaza Italia y nos vamos a integrar pronto ya a la caravana. Oye, bueno, cada día son más ciclistas en nuestro país, cada día son, hay algunos carteles que lo dicen ahí, autos menos que andan en las calles, pero todavía faltan ciclovías, todavía faltan una estructura vial para los ciclistas que permita que el deporte o el disfrutar del ciclismo se pueda hacer como corresponde en Chile. Sí, ahora, ojo, nosotros más que infraestructura creemos que además falta mucha cultura, más que infra. Hay calles suficientes, hay que aprender a usarla, los ciclistas deben ser respetuosos, los automóviles también, hay que respetar las veredas y nuestra pega está enfocada en eso, a enseñarle a la gente a usar la calle, a usarla respetuosamente y a no generar conflictos innecesarios con los otros usuarios de las vías. Como voy a enseñarles, el uso de la bicicleta como medio de transporte ha crecido drásticamente, sea más que duplicado en los últimos cinco años, y la seguridad ha mejorado, a pesar de que hay ausencia de políticas públicas claras y permanentes para fomentar el uso de la bicicleta. Perfecto, muchas gracias César. Ahí están muchachos, ustedes pueden ver, ya al fin se está terminando de ir esta columna de ciclistas. Nosotros los alcanzamos a contar así como al ojo hace un rato atrás, y eran por lo menos unos 5.000 que estaban aquí en Plaza Italia, se juntan mucho más ahí en el Parque Bustamante también, otros se unen en el trayecto que ahora, hoy, tiene su recorrido hasta el paradero 14 de la Florida, después el retorno por Vicuña Maquina. Muy bien, Francisco Sanfurgo.